Yo solo me confieso con Dios. ¿Dónde dice que debo confesarme con un hombre? Vamos a ver la confesión con el sacerdote desde la Reina Valera, la Biblia protestante. Sí, así como lo escuchas, es una obligación hacerlo y debemos hacerlo con el sacerdote. Y vamos a mirarlo en Marcos 2.9.10 que dice, hermanos, acuérdense, Marcos 2.9.10 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está Jesús en este momento? En el cielo. Pero Él ha dejado aquí en la tierra, le ha dado potestad. ¿A quiénes? A los sacerdotes para el perdón de los pecados. Sí, Jesús tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y nos dice en Santiago 5.16. Confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Qué quiere decir? Nos debemos confesar nosotros aquí en la tierra. Nos le está diciendo la palabra, hermanos. Pero, ¿con quién debemos hacerlo? En Hebreos 5.1.5 nos dice, y escúchenlo bien, hermanos. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Quiere decir que es la voluntad de Dios ponernos a nosotros un sacerdote para podernos confesar. Porque Él lo quiere así. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Cómo así? ¿Debemos confesarnos con un hombre pecador? Sí, como lo escuchas. ¿Para qué? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Quiere decir esto, para que nos comprenda, porque así como nosotros, Él es un hombre pecador. En el 3 nos dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tantos por sí mismo como también por el pueblo, hermanos. Está escrito, y en el 4 nos dice, y nadie, escúchenlo bien, y nadie tome para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fueron. Está en la Biblia y tomado, escúchenlo bien, de la reina Valera, la Biblia protestante, que es la misma católica, solo que le han quitado 7 libros. Hermano, en este momento te pregunto algo. ¿A quién prefieres obedecer? ¿A Dios o al hombre? Dejemos esa inquietud, hermanos.